Como un río que entrará en tu cuerpo, así yo te invito Como un suave puñal que me clavó, así yo te invito Como lluvia que al caer de piega, de lo más hondo de tus sentimientos Como un fuego que quema tu entrañar, así yo te invito Como un beso que baja tu guardia, así yo te invito Como el aire que calma tu ojo, así yo te invito Y el envuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma, y a la vez soy también prisionero Cuando dentro, dentro Como muero de mil mariposas que usan tu cuerpo Y no quiero dejarte volar, y no puedo dejarte volar Y entró, y te quiero apuntar a la fuerza que llevo por dentro Y quisiera morir en tu mar, y ser tuya es mi meta final Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro Como un niño que tiembla de miedo, así yo te invito Como un hombre que busca un futuro, así yo te invito Te invuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma, y a la vez soy también prisionero Cuando dentro, dentro Como muero de mil mariposas que usan tu cuerpo Y no quiero dejar de volar, y no puedo dejar de volar Dentro Y te lleno apuntada a la fuerza que llevo por dentro Y quisiera morir en tu mar, y ser tuya es mi meta final Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro Como un suave puñal que te clavo, como un río que entrará en tu cuerpo Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro Cuando dentro, cuando dentro Y lluvia cae, en lo más hondo de tus sentimientos Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro, cuando dentro El fuego que quema tu estrella, es la fuerza que llevo por dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro, cuando dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro, cuando dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro, cuando dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro, cuando dentro Cuando dentro, cuando dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro Y ser tuya es mi meta final, cuando dentro